Hay un amado que conmigo está cuando no tengo fuerzas Y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas La Paz de Dios con ustedes hermanos Soy el Padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir el Evangelio con ustedes El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví sentado al mostrador de los impuestos y le dijo Sígueme Él dejándolo todo se levantó y lo siguió Leví ofreció en su honor un gran panquete en su casa Y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros Y murmuraban los fariseos y sus escribas diciendo a los discípulos de Jesús ¿Cómo es que come y bebe con publicanos y pecadores? Jesús les respondió No necesitan médicos los sanos sino a los enfermos No he venido a llamar a los justos sino a los pecadores a que se conviertan Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis hermanos nos dice la palabra de Jesús La palabra de Dios que Jesús vio a un publicano llamado Leví Que estaba sentado en el lugar de los impuestos En un lugar de corrupción Jesús pasa por nuestra vida no importa lo que estemos haciendo Aunque estemos en lugares equivocados Él nos mira y nos llama Nos llama para que nos paremos de los lugares de oscuridad de pecado Para que salgamos de la mentira y caminemos en la verdad Así como lo hizo Leví Leví escuchó la llamada de Jesús Lo dejó todo y siguió a Jesús Y nosotros ¿Escuchamos la llamada de Jesús? ¿Dejamos todo para seguir a Jesús? En fin mis hermanos Hoy es un día oportuno para reflexionar ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿En cuáles lugares de pecado estamos sentados? Para que con valentía Descubramos la mirada de Jesús Escuchemos su llamada Y dejemos todo y nos pongamos de pies Para seguir a Jesús como lo hizo Leví Señor Nos encomendamos delante de ti Padre Y te pedimos que pase por nuestra vida hoy Y que dejemos todo aquello que nos tiene paralizado Y decidamos de una vez y por todas Seguirte Amén Mis hermanos quiero invitarles para que se suscriban a este canal Comunidad bajo el manto de María Santísima RD Recordando que bajo el manto de María Santísima Cabemos todos La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Familiares y amigos Y permanezca para siempre Amén Hay una mano que ayudó a Moisés Y el mar lo dividió en dos Y es la misma que hoy me acompaña Es la mano de Dios Amén Amén